Yo me atormento Amada mía Mi sufrimiento Nunca termina Yo no comprendo No Como tu amor Así acabó Entre nosotros Que sucedió Te necesito Aquí conmigo Como las flores Necesita Agua y luz Te necesito Te necesito Para alumbrar La soledad Que hay en mi alma Mi corazón Te necesito Te necesito Te necesito Te necesito Te necesito Agua y luz Agua y luz Te necesito Te necesito Te necesito Para alumbrar La soledad Que hay en mi alma Mi corazón Te necesito Amor Agua y luz Gracias por ver el video.